Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde aquí, desde Astorga, en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en Tierras Maragatas. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá! A la entrada de la ciudad de Astorga ya nos anuncia la presencia de yacimientos romanos. Aquí nos indica Astúrica Augusta. En esta glorieta. Y vemos allí unas columnas romanas en la propia glorieta. ¡Seguimos, amigos! ¿Por dónde iba el recinto amurallado? La comarca Maragata La zona Maragata está situada en la zona central de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Estamos aquí en la plaza del general Santocildes, donde tiene un monumento en su homenaje. Y vemos ahí a un león atacando un águila. La tiene ahí amedrantada. Esta escultura la vemos aquí al lado de una fuente, que ahora mismo la vemos apagada. Y vemos ahí un relieve del susodicho general. Un detalle más de esta ciudad de Astorga. Seguimos, seguimos ruta, amigos. Aquí estamos ante el Palacio Gaudí. Aquí recorremos la muralla por arriba, por la parte alta de la misma. Mirad qué mole. Mirad qué mole, impresionante. Y por la parte trasera del Palacio de Gaudí. Aquí vemos los ángeles. Aquí vemos la muralla, muertos. Más 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 Más. ¡Suscríbete al Saldo! ¡Suscríbete al Saldo! ¡Suscríbete al Saldo! y la parte trasera de la Catedral vista desde aquí desde la muralla impresionante amigos, qué maravilla la parte trasera de la Catedral de Astorga, la Catedral de Santa María y el Edificio Baudí el contraste de culturas y en medio de los dos edificios una iglesia maravilloso, seguimos amigos aquí vemos la muralla amigos, mirad qué maravilla desde otra perspectiva, vistos los dos templos la Catedral de Santa María y el Edificio Baudí impresionante amigos, mirad qué maravilla impresionante y aquí vemos una tienda de souvenirs que está muy enfocada hacia el peregrino aquí vemos una máquina que convierte tu moneda en una medalla así relacionada con la maragatería y el camino Santiago impresionante, esos que vemos ahí son céntimos de euro que les aplasta, les comprime y deja su sello el que desees el de los maragatos el de la pausa en el camino de Astorga la Catedral y ahí vemos la Catedral y el Edificio Baudí cualquiera de los cuatro les vemos ahí impregnados en las monedas y aquí vemos los bastones de los peregrinos vemos que cuesta esto que será madera de avellano cuatro con noventa y cinco este que está sin pulir y estos me imagino que cuestan más este viene incluso con la calabaza y con la concha de la vieira del camino de Santiago y este otro viene con una vieira con el símbolo de Santiago y aquí vemos un peregrino muy chulo donde pone en el báculo una pausa en el camino genial genial está aquí al lado de la Catedral de la Catedral de Santa María de Astorga y al lado del edificio Baudí Palacio Episcopal seguimos amigos seguimos ruchos un producto gastronómico muy típico de aquí son las mantecadas tienen fama de ser buenísimas y he comprado unas cuantas unas son para mí para llevarme a casa y las otras son para regalar aquí de Astorga me imagino que estarán buenísimas me han costado el paquete pequeño unos 65 y el grande que viene una docena 3,40 la pequeña viene en 6 la mitad seguimos amigos me dijeron que no podía irme sin comprarlas y sobre todo sin probarlas así que yo ya he cumplido ahora me toca probarlas amigos hacen honor a a su calidad y a lo buenas que dicen que están están buenísimas va por vosotros amigos salud fue una de las primeras ciudades que se levantaron contra los franceses con el amontillamiento de los campesinos y los jornaleros el 2 de mayo del año 1808 el ejército francés entró en la ciudad el 31 de diciembre del mismo año y durante los años siguientes la plaza cambió de manos en varias ocasiones hasta que finalmente los franceses capitularon el 17 de agosto del año 1812 interesante interesante amigos e impresionante amigos aquí vemos una fachada con un mural donde refleja la época de la invasión y de la ocupación francesa lo vemos ahí y es un magnífico mural que está logradísimo donde reflejan las distintas batallas que acontecieron aquí impresionante amigos seguimos 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 camino aquí vemos otro mural relacionado con las mantecadas en esta otra pared vemos a mujeres que están preparando el papel para hacer las mantecadas y detrás un mostrador un mostrador de un establecimiento donde las venden vemos como están empaquetándolas precioso amigos está justo enfrente al de los franceses y justo vemos allá arriba la luna en creciente justo encima del edificio seguimos amigos amigos y aquí nos despedimos en esta aventura maragata gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos